Y cada día crece más la problemática carcelaria en el país. Ahora la situación ya afecta la realización de audiencias en el Palacio de la Justicia en Medellín, donde se han dejado de practicar 300 de esos procesos, debido a que los familiares de los detenidos en los calabozos impiden el ingreso de nuevos reclusos. Por tercer día consecutivo, los jueces, delegados de la Procuraduría y abogados se quedaron esperando a los reclusos que provienen de cárceles como Bellavista, Pedregal e Itagüí. Estos han sido devueltos porque los calabozos del Palacio de Justicia ya están ocupados por quienes esperan ser remitidos a cárceles. De acuerdo al número de personas que son remitidas de esos centros carcelarios, estamos hablando en promedio de 250, 280 audiencias. Y al no poder recibir y no poder entrar a las instalaciones del Palacio, pues entonces se devuelven estas personas, se reprograman las audiencias, lo cual significa que la definición jurídica de cada uno de ellos se aplace y se vuelva un tema cada día más complejo. Asegura que aunque los reclusos no son responsabilidad de la sala administrativa, sino del INPEC, esta entidad no se ha hecho cargo. El tema de quién debe recibir los detenidos es del INPEC. En conversación telefónica con Telia Antioquia Noticias, la directora del INPEC aseguró que quienes están en los sótanos tampoco son su responsabilidad, pues no han sido recibidos de manera oficial por la entidad. Le hemos escrito al general Ricaute, le hemos escrito igualmente a la doctora Diana Rúa, a la directora del INPEC aquí regional. Hemos hecho una cantidad de comunicaciones a los entes, tanto a la alcaldía, a la gobernación, a la personería. Mientras tanto, los jueces de la sala administrativa han tenido que hacer recolectas para comprar alimentación a algunos de los detenidos e incluso llevarles un televisor. Para agravar la situación, la sala administrativa advirtió que en este sótano hay una subestación eléctrica y almacenamiento de reciclaje, lo que genera un alto nivel de riesgo de explosión o incendio.